Con un par de presentaciones fue como Alejandro Fernández enamoró al público chiapaneco, presentándose dos noches continuas en el Parque de la Feria Chiapas 2012. Haciendo una magnífica aparición, cantando un popurrí, presentando puesto un traje de charro en color negro y una camisa blanca, lo siendo una abundante barba, hizo gritar a todas las chiapanecas, al final de este popurrí dio unas palabras. ¡Muchas gracias! El potrillo interpretó cada uno de sus éxitos, pero sin duda alguna la canción más coreada fue Mátalas. El potrillo interpretó cada uno de sus éxitos. El potrillo interpretó cada uno de sus éxitos, pero sin duda alguna la canción más coreada fue Mátalas. Así también cantó acompañado del piano Cuando Digo Tu Nombre. Minutos después dejó el romanticismo y puso a bailar sobre todo a gritar a las chiapanecas con un singular movimiento. Pero vaya sorpresa que nos llevamos cuando nos percatamos de la presencia del gobernador de Chiapas Manuel Velasco y su futura esposa Anaí, que no dejó de cantar los éxitos del potrillo. Alejandro se mostró agradecido por la respuesta de la gente en las dos presentaciones. Con imágenes de Roberto Laparra e información de Rafa Balcazar, TBS Espectáculos.